El jardín de las esperides, una exposición de los óleos sobre tabla del pintor Luis Priago. Es un homenaje, un homenaje a la belleza, a la belleza de la naturaleza, del cosmos, de la vida. La belleza y por lo tanto una personificación en unas ninfas, esos personajes maravillosos que nos dicen en buena medida lo que pudimos ser y lo que podremos llegar a ser. Al principio lo que tenemos es el contraste de dos mundos, el mundo opaco, gris, sin volumen alguno, de la calle, nuestra vida aparentemente vacía. Es lo que vienen a decirnos aquellos cuadros de destellos o esas mujeres que están, por supuesto, ataviadas en traje de noche, pero oscuras y tristonas. Lo que tenemos enfrente son apariciones de un mundo que se nos está ofreciendo, que es el mundo maravilloso, un mundo extraordinario, un mundo mítico, en un espacio mítico, un tiempo mítico, que no quiere decir ni mucho menos mentiroso, engañoso. No hay ninguna verdad más grande que la del mito. El mito lo pasa que nos dice lo que somos nosotros, pero no nos lo va a decir de modo matemático, dos y dos son cuatro. El mito nos lo dice con su lenguaje. El mito no tiene por qué someterse a nuestra manera de hablar. Entonces el mito nos dice hay otro mundo, hay un mundo singular donde acontecen cosas maravillosas que muchas veces estamos ignorando y por eso a veces somos infelices y estamos tristes, grises, sin volumen. Este contraste es el que nos ha venido a traer Luis Friago con la exposición el jardín de las esperides, del mito a la belleza. Además, como todo homenaje, queremos cantar. Es un canto musical. Muchas obras de los cuadros de Luis Friago vienen rodeadas de partituras musicales y es que detrás de cada una de estas maravillas, hay mucha música y mucha historia. Queremos que todo esto sea un auténtico homenaje a la belleza y por eso agradecemos que venga mucha gente a gozar con nosotros de este fuego artificial de la hermosura. Muchas gracias. 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 Gracias.